Es difícil, señores y señoras, compañeros de estudiantes, compañeros del pueblo, es difícil caminar juntos en un movimiento, es difícil articular todas las luchas, es difícil incluso de hablar, de articular una lucha nacional que tenga como finalidad romper las estructuras y remover los cimientos de este país, de este estado que se desmorona y que se pudre por dentro. Es difícil, señores, para 43 familias saber que han perdido a sus hijos y es mucho más difícil saber que es precisamente el gobierno, ese gobierno en quien alguna vez confiaron su voto, el que se los ha llevado. Mucha gente no creía y todavía no cree que estas cosas pasen en México. Mucha gente todavía permanece indiferente ante estos problemas, que no son los únicos, pero sí uno de los problemas más graves. Hay miles de posas en el país, en estos estados del sur, de migrantes, de gente que nadie ve, que nadie escucha y que nadie sabe. Tenemos que empezar a cuestionar este problema en su justa dimensión y es precisamente por eso que hemos salido nosotros a recorrer algunos estados del país a hacer conciencia y hacer un recuento de todas las indignaciones que haya en las familias mexicanas, en los sectores mexicanos que no solamente deben indignarse cuando se asesina a personas, cuando se asesina a estudiantes. Deben indignarse también ante cualquier injusticia cometida por parte del gobierno o cometida por parte de cualquier persona hacia otra persona. Señores, nosotros vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para encontrar a nuestros compañeros. Y toda la gente, cuando escuche, cuando diga que los de Ayotzinapa y los que acompañan a los de Ayotzinapa son violentos, empiecen de una vez a tomar partido. Porque sí nos condenan a nosotros, pero no condenan a la gente que se lleva a miles y a miles de personas a las fuerzas clandestinas. Dicen que somos violentos y que estamos obstaculizando las vías de comunicación, pero no dicen nada cuando hay un reten de secarios. Ahí sí se quedan calladitos. Señores, dejémonos de esas contradicciones. Seamos consecuentes con lo que decimos. Y hay que tomar partido de una vez porque este país tiene que cambiar. Y si no cambia, por lo menos debe quedar claro que nosotros como Ayotzinapa, como estudiantes, como padres de familia, hicimos todo lo posible para remover las estructuras de este país. Eso debe quedar claramente sentado y las mentiras del gobierno están siendo documentadas. Están siendo documentadas. No es una mentira que quisieron echarnos a otros muertos. No es una mentira que dijeron que las cinco fuerzas clandestinas eran nuestras, eran de nuestros compañeros. Y no es una mentira que nosotros estemos diciendo que esos restos que encontraron en el basurero de Jocula no pertenezcan a nuestros compañeros. Está siendo documentado por organismos internacionales y esta mentira que está creando el gobierno mexicano, nadie se la cree. Todo el mundo sabe lo mentirosos que son y los teatros que han armado con los problemas sociales. Entonces es hora pues de hablar con la verdad y es hora de hacer cosas enarmorando la verdad. Esto es todo. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, adorce, quince, dieciséis, dieciséis, diecisiete, diecisiete, dieciséis, 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 dieciséis. ¡Veinticuatro, veinticuatro, 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 veintic Gracias por ver el video